Y aquí la ampliación de informaciones. El principal asesor político de China ha señalado que la parte continental china se quiera trabajando para mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Yu Changsheng hizo estas declaraciones el martes en la reunión anual de funcionarios centrales y locales a cargo de asuntos de Taiwán. Yu apuntó que la parte continental se opondrá firmemente a actividades separatistas taiwanesas en cualquier forma y que salvaguardará la integridad territorial y la soberanía nacional. Además, repasó los acontecimientos del año pasado en las relaciones a través del estrecho y subrayó que la reunión entre Xi Jinping y Ma Yingzhu fue histórica y que tuvo un gran impacto en todo el mundo. Tras la reunión del martes, se emitió un comunicado que señalaba que la parte continental incrementará los intercambios con las entidades taiwanesas que promuevan el principio de una sola China. También habrá más esfuerzos para promover la integración económica en el estrecho, incluidos los sectores industrial y financiero. CCTV en Español.